Pero la indicación que tengo que tiene al pueblo dominicano me obligan a referirme al homicidio de una pareja de patrones recién casados Policía no me mate, que yo me paro Arrésteme pero no me pego un disparo Por favor no me mate, menos locuro Yo soy artista, mi agente se lo aseguro Policía no me mate, yo marcho por tus derechos El pueblo está cansado y a todos nos duele el pecho Sabes que el gobierno nos trata como desechos Colombia está llorando y Duque está satisfecho Policía no me mate, a ustedes qué les pasa Oprimen al pueblo, matas a su propia raza A la c*** del COVID con toda su taza Duque es el enemigo y el gobierno en la amenaza Nací en Cali y me crié en Buenaventura Orgulloso de mi tierra, yo amo a mi cultura Mi gente se para duro porque la vaina está dura Somos gente buena y nos tratan como basura Policía no me mate, por favor no me dispare Sea una persona, no sea un personaje Yo mi bandera encima como un tatuaje Marchamos solamente para que el hijo avare Policía no nos maten, no ven que somos inocentes No somos animales, brother, aquí somos gente El país puerto nada por culpa del presidente Nos están haciendo baño, por favor metanle mente En Cali están destruyendo casi todos los barrios Tu que tú no tienes c***, tú tienes c*** Matar a la nación eso no es nada necesario Y veo que hasta los tombos se están volviendo sicarios Me duele mi nación al ver la corrupción De tanta maldad me flotan lágrimas del corazón Que millones del perdón Colombia ahora está en un apagón Estamos viviendo una movilación Pero me duele el corral ver que todo esto pasa Personas que se fueron y no regresaron a casa Me duele el ver que se están matando a toda la raza Y por culpa del presidente de Colombia es una amenaza Policía no me mate que no tienen el derecho De matar a una persona por tener una placa en el pecho El país está vuelto nada y parece que los artistas colombianos estuvieran satisfechos Se te olvidó de dónde fue que tú saliste Tus raíces, tu cultura, tienes plata y te perdiste La justicia es un títer y no se están dando cuenta De que hierro mata, hierro muere Métale conciencia Muchas personas exponiendo su vida para salvar a la nación Lo que más nos duele es que ninguno tiene compasión Aquí abunda la corrupción y lo dudo mucho que eso tenga solución El rostro de una madre que por dentro está muriendo Y los jóvenes por Colombia la vida están perdiendo Su ayuda estamos pidiendo y el gobierno está haciendo Que poco a poco nos estemos desvaneciendo Sienten presos y presos inocentes estoy yo preso Y va para mi pueblo y mi gente se sienten preso Sin cometer delitos afuera en la sociedad y piden libertad a gritos Por la violencia, porque se extingue el amor Y se acaba la transparencia en tus mismos pensamientos Por cosas que pasan y no te permite estar contento Te sientes preso mayormente por el abuso hacia el país Y del fucking bruto presidente Estamos presos incluso por la educación Porque nos brindan enseñanzas pero con limitaciones Esto no es solo un free Esto es un llamado a la atención Porque hasta nos negaron el derecho a la libre expresión Nos vimos en la necesidad y en la misión De hacer esto para el pueblo que hoy llora por una mala decisión Esto es solo Kroni Gang Esto es solo Kroni Gang So aí ¿Como what? ¿Cómo дан? Ampe Adoles% Nos vemos Nos vemos ... Gracias.